Me siento con mi conciencia tranquila, ¿erró? ¿Por qué? Yo tengo tres mujeres que me criaron, mi mami, mi abuelita Techi y mi tía Marta, que ya se nos fue. Etel Pozo se encuentra en el ojo de la tormenta desde que su padre biológico Jorge Pozo reapareció y brindó una entrevista al programa Morifuego, donde pide que su hija le pase una manutención mensual. Ay, miren cómo he terminado con lágrimas en los ojos por la hermosa sorpresa. Ante esto, la conductora de espectáculos descartó toda posibilidad de brindarle apoyo económico a su progenitor. 18 años, soy independiente económicamente, salgo a trabajar a las 6 de la mañana, pero cuando mi mamá no tenía a los 17 años, como ella misma lo contó, ni para comprar un tarro, lo hizo sola. Entonces creo que la gente lo sabe y ha visto a mi mamá toda la vida como me ha criado yo. Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las 6 de la mañana todos los días y lo hago desde los 18 años, mencionó Etel. Marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero además para nosotros ya es el Día del Amor, porque ha sido hermoso, espero les haya gustado. Según ley, creo que corresponde a los cónyuges. Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado, explicó en una entrevista para el diario El Comercio. Desde los 6 años estoy expuesta en televisión desde la Gisela y ahora tengo 41, entonces no hay nada que no sepa la gente. La gente lo sabe. No hay nada oculto. Además, en una entrevista con el periodista Johnny Padilla, Etel recalcó que su madre, Gisela Valcarcel, fue padre y madre desde que ella nació. Tan real, yo de que abrí el ojo, estaba mi tío Jimmy con mi tía Rosaluz, el año pasado publicé 41 años de casada. Yo de que abrí el ojo estaba mi tía Jimmy, siempre, entonces... El padre biológico de Etel Pozo salió del anonimato para contar detalles sobre su relación con la ceñito. Además, reveló que no siente culpa de cuando abandonó a su descendiente a los 8 años de edad. ¿Yo error? Yo me siento con la conciencia tranquila. ¿Error por qué? Si yo seguí el estilo de vida que ella estaba viviendo. ¿Por qué me ponen esa objeción? Refirió al programa de Rodrigo González, descartando cualquier culpabilidad y haciendo como si nada hubiese pasado. Tres mujeres que me criaron, mi mami, mi abuelita Techi y mi tía Marta, que ya se nos fue. Ellas son las tres mujeres que me criaron. Y si tuviera que ver alguna figura masculina, sería mi tía Jimmy. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.